El que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Bueno, esto ocurría hace minutos nada más En la zona del BQI Toda una institución celebrando la llegada De nuestra campaña Ñamonyeé Con libros para su próxima biblioteca Ahí nos acompaña en vivo y en directo Alexis Aveiro ¿Cómo estás Alexis? Adelante Hola Carlos, hola Juan Carlos Hola a los compañeros Qué lindo está el sol acá en el departamento de Paraguari Radiante, día amarillo, intensidad Temperatura fresca, agradable Y no menos agradable de esto O haciendo una comparación de lo que vivíamos Hace unos 20 minutos aproximadamente El literío de los chicos La ayuda que recibimos Pudimos bajar todos los libros en cuestión de segundos Y ahora nos toca montar la biblioteca Porque no les quiero sacar a los chicos de las clases mucho tiempo Porque es lunes Vienen después del fin de semana Hay tareas que entregar Así que rápidamente vengan conmigo Centro Educativo 149 Escuela Básica Número 288 Juan E. Oleari Santa Ángela Estamos a unos 20 kilómetros del casco urbano De esta ciudad del departamento de Paraguari Y ya, bueno, ustedes podrán notar La escuela limpia, en condiciones El patio arbolado Cuenta con todo lo necesario Para que los chicos puedan desarrollar Clases de manera normal, tranquilitos Sin muchos inconvenientes ¿Está la profe? Hola, profe Hola, profe ¿Está la directora? Ana Canata ¿Cómo le va, profe? Alexis ¿Qué tal? Hola, profe Muy bien Alexis Noemí Hola, profe Edith Edith Bueno, realmente Recae la persona acá La compañera La profesora Noemí ¿La profesora bibliotecaria? Sí Quien fue la que postuló a nuestra escuela Para recibir las donaciones Y es así Estamos recibiendo donaciones De diferentes partes Para enriquecer así nuestra biblioteca Vamos a entrar a la biblioteca Sí Acá ya están colocados nuestros Los libros que fueron donados Por los televidentes Los estantes Y de a poco vamos a ir seleccionando Los libros que Que luego Ingresarán a cada uno de De los estantes Profe ¿Cuál era así la Vos que estás acá en la biblioteca ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué tipo de libros así Más necesitaban los chicos? Y de lectura ¿De lectura? Sí Y para Investigar También Sí, para investigar Como de la cultura Por ejemplo ¿Después? Y De ciencias naturales Sociales Literatura Sí Matemática Castellano Y de todo un poco Necesitábamos Y para los más chicos Libro de cuento Claro De estímulo por sobre todo Sí Para el fomento De la lectura Así es Y bueno Más adelante Y ya que están viendo acá Autoridades Gobernadores Intendentes Si bien hay libros Nos faltan estantes acá Si alguien quiere donar estantes También acá los colocamos Y tenemos ya una buena Adotación de libros Así es Sí Estantes Falta suficiente Porque esto por ejemplo Solo sirve para archiveros Conseguimos pero no sirve para los libros Esta es otra biblioteca Esta es Y nos falta ambientación O sea Ventilador Iluminación Vamos a pedir ya Sí Iluminación Porque solamente esos tres poquitos Lo que es Ahí la profe Ahí está haciendo gestos Ella así Profe así Está saltando Está saltando Profe ¿Qué pasa profe? No hay Falta aire acondicionado Sí Porque acá hace mucho calor ¿Hace calor? Sí ¿Qué tal edad? ¿Sola acá hay llena? Claro Así es Profe ¿Qué más falta? Muchos más libros Porque nosotros estamos dentro del proyecto Primera Infancia Y trabajamos con niños desde tres años Jardín Preescolar Y ahora estamos a punto de implementar el proyecto Que viene desde el Ministerio de Espacios Creativos Que inicia este viernes Y van a tocar ciertas áreas Entonces esas áreas que van a trabajar los niños También reforzar Con los materiales que podamos conseguir Me llamó la atención profe Los chicos entusiasmados Estaban metidísimos Nos esperaban ahí Es una alegría para ellos Y mira que no estamos trayendo ni golosinas Ni dulces Estamos trayendo libros O sea ¿Qué tan importante para ellos es la lectura? De hecho que tratamos nosotros de fomentar día a día Dentro de nuestro proyecto de lectura Que se desprende también es del Ministerio de Educación Día a día Los compañeros en aula También en formación En pequeños espacios que podamos crear Fomentamos la lectura Porque es la base de todo Fernando Ginés Que nos está acompañando Acá están ya los libros Fíjate profe ¿Esto sirve? Cuerpo humano Sí, anatomía Sí Enciclopedias Como esto ya está seleccionado Nos quiero esparcir mucho profe Porque tiene cada uno su segmento Dale profe Después venimos a clasear Quiero saludarle a algunos chicos Paisapa profe A Santa Gina Con esto quiero cerrar este contacto Desde WQI Porque nos queda mucho trabajo También No es solo lo que entregamos Sino vamos a acomodar los libros Vamos a armar algunos estantes Hola profe Seguí nomás con la clase Yo les quiero saludar Y ya Adelante profe Paisapa Profe de ¿Qué grado? Cuarto grado Hola chicos del cuarto ¿Cómo están? Bien ¿Han de leer los libros? Sí ¿Por qué despacio dijeron sí? Sí ¿Qué libro te gusta? Tienes tiempo para pensar toda la tarde ¿A vos qué libro te gusta? Castellano Literatura Es importante Es importante la literatura Y para ello Bueno No somos nosotros Carlos Juan Carlos Son los televidentes Fuimos Nexo Hubo logística Y trajimos los libros Hasta esta localidad Que está a unos 130 140 150 A reventar En nuestra ciudad capital Y lo seguiremos haciendo Gracias Alexis Un abrazo Felicidades también a esta institución De la ciudad de WQI ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!